Bueno, Amor Amarillo es el nombre de mi disco, Solo. Es un disco que contiene 11 canciones. Y surgió casi impulsivamente, o sea, no había una idea preconcebida del disco antes. Ni siquiera yo estaba pensando en hacer un disco solista, creo que dos meses antes. Entonces, simplemente surgió de un estado especial, de una pulsión que se ejerce cuando empiezan a salir canciones. Y uno empieza a ver como un paquete de ideas. Y bueno, decidí darle forma. La mayoría del material lo grabé en Santiago, en Chile, en un living, en el living de mi casa. Y el resto lo terminé de grabar y mezclar en Buenos Aires. Y alguna cosa por ahí que en el medio, en el avión, entre uno y otro, que también lo vamos a despreciar como espacio creativo. Así que... Bueno, Amor Amarillo trata sobre muchas cosas. En realidad creo que habla de la relación. Pero habla de una relación y relación de dos personas. Pero de muchas emociones diferentes. Y creo que el disco es lo suficientemente ecléctico como para mostrar por ahí todas las facetas en las cuales yo me ubico para componer una canción. Tal vez así que hay temas que son así casi acústicos totalmente y pasan a temas invadidos por la tecnología. Y creo que la combinación, un poco extraño quizás, me sedujo de entrada poder hacerla. Y prácticamente todos los instrumentos que toqué yo, algunas cosas Z, en bajo hizo Amor Amarillo, el tema del título del álbum. Y después metió algunos teclados y hizo las veces de coproductor en todo el proceso final del disco, ¿no? En donde quizás necesitaba alguien con el que cotejar opiniones, ya que venía así como muy autista todo el proceso haciéndolo solo. Mi mujer Cecilia toca el bajo y canta en un par de temas. Tweetie González, que hizo una especie de... hizo de consultor de audio, la llamo yo. En realidad, este... esa fue su función. Y, bueno, gente en Supersónico, gente en Santiago, amigos, todos ellos tuvieron algo que ver con el disco. De lo cual me siento súper conforme, lo siento exitoso mucho más allá de su aceptación popular. Que es algo que no... de lo cual no puedo saber que ocurrirá. Sí, que fue un proceso así de concepción del disco muy especial. Y quizás no se parezca demasiado a ninguna de las cosas que he hecho.